...de todas, que siguen siempre a talleres, con el vino y con la droga, para salir campeones, hay que ponerme a huevo, huevo, vamos a quemar al bendito, vamos a prender fuego, fuego, para tener una loca de todas, que siguen siempre a talleres, con el vino y con la droga, para salir campeones, hay que ponerme a huevo, huevo, vamos a quemar al bendito, vamos a prender fuego, no dejaría, el descenso nos iba a dejar, esos putos ven esta banda y se quieren matar, este amor es incondicional, se lleva adentro, donde te voy a estar, la pasión nunca se bajaba, bajado, ...como lo pez. ...como lo pez del 504, con el vino y con la droga, beba la luz y con el vino y con la droga, por ric כי porque la breña o no tapó el vino y con la droga, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez en primera queremos estar! ¡Gracias! 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 Que esta lluvia escurriada no quede parar, que esta lluvia escurriada no quede parar, que el ator del pueblo va a dar de llorar. Que esta lluvia escurriada no quede parar, que el ator del pueblo va a dar de llorar. Que esta lluvia escurriada no quede parar, que el ator del pueblo va a dar de llorar.